¡Suscríbete al canal! A ver, residenteable.net es un servicio en línea que hace un seguimiento de tu partida en Resident Evil 6 Echa un vistazo a Resident Evil.net para consultar estadísticas y récords Ver qué hacen tus amigos, participar en eventos con jugadores de todo el mundo y obtener no sé qué porquería porque ya no me dejó leer Pues bueno, vamos a ver de qué va esto, Capcom Presents ¿Cómo te puedo meter? A ver, cómo me brinco esto Vale, onda Vamos a llamar a la otra No sé Era la partida rápido ¿Cuál vamos a empezar? ¿Con cuál? Pues no sé, con el primero, ¿no? A ver, yo estoy viendo esto Y, este, ¿cómo se llama? Y Elena, Chris y... ¿Qué es eso? ¿Qué rayos es eso? Es que, o sea, no me ha dejado seleccionar nada De frente, de frente me ha mandado De frente me ha mandado a... A como una pantalla donde hay muchos zombies Y ahora veo que nos están violando un helicóptero desde el cielo Y agarré mi pistola Pero, pero, pero mi pistola de balas No, no, no mi pistola carnal ¿Qué? La primera vez que entras Que la primera vez que entras tienes que... Ah, mira, esa vieja está bien buena Ah, es la Claire A ver, le echa un vistazo, pero... Aquí, a ver ¿Claire? Ah, mira, ah... ¡Claire, boludo! ¡Claire no se le cae! ¿No? ¿Entonces quién es esta vieja? ¿No es la Claire? ¡Elena! Diablos Están disparando ¡No manches! ¡Qué tranza! ¡No me pueden mover! Ah, soy el Leon Yo quiero ser como ese tipo De grande ¿Por qué ustedes le ponen... Este... O sea, artículos a los nombres No sé Esto aún no ha acabado La Claire, vamos a ver ¿Cómo le vas a decir la Claire? Sí, ¿no? No ¿O no? Pero si es solamente el nombre Es la Claire del femenino La Estoy, estoy, estoy leo Le voy a unir Artículo Vertebra de burro Ya se cayó Oye, esa vieja está bien buena No hay más que ralentizarte ¡Márchate! No estará mejor que mejor se la eche y ya Oye, ya se vaya Oye, no te vas a jurar Lo permiten fácilmente Pues no sé El preludio El preludio está pasando Ah, ya sé Ese es, de hecho Lo primero es que entras al juego Sí o sí Voy a tener que pasar esto Pregúntale si quieres a mi gato A ver, gato ¿Qué has hecho? ¿Y ahora? Ok Ah, güey Estaba yo este medio estupideando ahí, eh Disculpen A ver Mover y echar un vistazo A ver, vamos a echar un... Ay, mira Vean de dónde la tiene agarrada O sea De la Bubi Después de todo lo que hemos pasado Sería un desperdicio rendirse ahora Después de todo lo que hemos pasado Sería un desperdicio Dice Elion, eh Pues ahí, aviéntala Aviéntala y A ver, espacio No te callas, entero Y ahora ¿Carré? Ah, güey Ahí va, ahí va Bien, pues ya rompí, ya rompí La empobrina Ya no se declaró Muy fuerte, señor Minino Mmm, ya veo Dice que tu canal apesta Sí, mi canal apesta Hay más porque nadie lo ve Hay más declaraciones La señor Minino ¿Y ahora qué rayos? Yo tengo solo un video Tengo más visitas que tú Sí, es verdad No, manches Más visitas ya no Ya no quiero dar declaraciones Sin comentarios Bueno, eso sí Intentémoslo por aquí A ver, intentémoslo por aquí Ya casi estamos Espacio Para ver a este tipo Ah, trae un arma Trae una fusca Y encima un caso Estás organizando tu canal duramente Quiero tu fusca ¿Por qué no puedo agarrar las fuscas de los muertos? No tienes imbécil, dijo Porque están muertos ¿Y eso qué? ¿No puedes agarrar las fuscas de los muertos? Pero sigo jalando a esta tipa Que está bien A ver, ya Me ha dejado ahí A ver A ver A ver A ver Bueno, me trepla así Ok Encuentro un objeto de salud ¿Esto del preludio es muy tardado? He dividido por lo menos 40 minutos ¡Cúralo! ¿Dónde viene un preludio que dura 40 minutos? Mira, una hierba Marihuana Marihuana Se escapará fallando Marihuana ¿No has visto ese video? Resident Evil Resident Evil ¿Estás ahí? ¿Laminación? Me alegro de oír que estás bien ¿Dónde está Elena? No está muy bien Necesita atención médica ¿Te quedan plantas? No sé cuando apretas algunas Pero no sé si les he olvidado O sea, yo hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora no entiendo algo O sea, ¿cómo es posible que...? A ver, seleccionar la hierba a mezclar Vale Ahora, mezclar Con esta Ok Mezcle completo Aceptar Aceptar Colocar en la estuche de medicamentos Lo que no entiendo es ¿Cómo es que...? ¿Cómo es que...? Con una hierba de marihuana Con un pedazo de marihuana Se curan? O sea Tienes que ver el video, pues Ya han muerto demasiados agentes hoy Ya murieron demasiados agentes Dice Te voy a meter un plomazo Mi chava Vertebra Como un zombie Vertebra Se paró un agente Un agente zombie Me van a hacer luchar, creo ¿Y por qué no le dispara En vez de quedarse Leviendo? Ah, sin munición No, llora ¿Qué? Ah, bien Ok, ok, ok Le he volado un pedazo De sesos Y aún así no se Ha muerto ¿Y ahora? O sea, derraman tanta sangre Y no le entra nada Ni en la boca Ni en los ojos Ni en alguna herida Para que se haga Zombie también Es el poder de la marihuana Marihuana Sloth A ver, uno Ya, te curo ¿Cómo te encuentras? Creo que me recuperaré ¿Tú la legalizarías? Antaury No, no sé A ver Ya, ya, ya Ya volvi ¿Qué pasó? ¿Ya terminaste el proligio? No Este tipo Le está quitando Está bolseándose Al zombie Muerto Que era su cuate Que hace cinco minutos Se había ido a echar Unas chelas Con ese tipo Y cinco minutos Después le mete Unos plomazos Y una cuchillada ¿Qué? Mostra el camino A seguir Ah, ok Ok Con espacio Abro Ah, pero si pudo apuntar Chido Ah, entonces Si está chido Si pudo apuntar Chido Pensé que iba a ser mejor Con el mando Pero Un juego va a ser mejor Con el mando Para apuntar Pues Hay mucha gente Que juega en el Xbox El Call of Duty Battlefield Y son buenos Con el mando Apuntando A ver Si no se compara Con un mouse Eso sí Pues Sí, eh Eso sí Tienes razón No se puede comparar Con un mouse Y la ciudad está Infesta Dishet Infesta Dishet Un avión ahí Bien mal puesto Ok Vale Oh, shit Ay, no A ver Sale, ya Murió FG Seleccionar arma Ocean ¿Y ahora? R Pero ¿Cómo ¿Cómo rayos FG? Oigan ¿Por qué Puedo traer Traigo balas Traigo armas O sea ¿De dónde Rayos He sacado Tantas armas? No lo sé R SINV6 Hay más armas Que zombies Hay más armas Que zombies No, pero o sea En un principio En un principio ¿Qué rayos? Debajo de las piedras Todos los zombies Todos los zombies No, sí Lo entiendo Pero Te encontrabas Un estuche De balas Ajá Ya sé que Ya sé que los zombies Son piñatas Aquí En cambio acá Hay como piñatas Son piñatas Pero A ver A ver Esta Esta Es un intento Están viendo No, pero o sea Lo que me ha sorprendido O sea No sé si a todos ustedes O es porque compré Lo de los DLCs Pero A todos ustedes Aparecieron como Veinte armas En un principio Rifles Francotirador Y todo No Entonces creo que es porque Compré los DLCs O sea Me dan mi pistolita Que me dan Más aparte Oh shit Me acerco A ver Ven Punto de control Chin Se me cae el avión Que estaba mal puesto Corre 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 ¿Qué rayos? ¿No corrí? ¡Leo! A ver Vamos a continuar Esta Esta basura De juego A ver Corre Entonces Corriendo con espacio ¿No? ¡Leo mira! A ver Ya Esto ya Bríncalo Bríncalo Eso ya lo vi Corre 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 Ah Chin Ahí va ¿Qué? ¿Qué rayos? Ay shit No pues No pues como O sea Estoy corriendo De una forma Y de repente De repente Corro de otra O sea Qué trance Estoy corriendo Al frente Y de repente Me lo cambio Y empiezo a correr Como al lado Con la Estoy moviendo Estoy moviendo Al frente No, no No puedo brincarme Esto No, no puedo brincarte Corre Ay, de haber sabido A ver Voy Voy Entonces Supongo que ¿Qué? Rayos No Fallar Y fallar Bordor Brack Dame una clave ¿No? Para poder pasar Esta parte ¿Cómo le hago? ¿Qué? Porque Corriendo de frente Y de repente Se regresa O sea Con la misma cicla Sí, pues el mouse Mantelo para adelante Pero voy viendo Lo voy viendo De espaldas O sea Yo veo de frente A Leon No lo veo Ya sé ya Pero tú igual Dale W pues Le doy Corre Pero, pero S Uno de los dos Vale Corriendo Con el shift A ver Ah, corriendo No, con espacio A ver Ah, ya Ya, ya, ya Vale, vale, vale Ya, creo que ya Creo que ya le he pasado Corre, corre Corre Ah Ah Corre Ah, trépate Trépate Ah, corre 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 Ah Ah, no manches Y se cargaron Al otro poli El que se El que nos bajó A decir Por aquí No, se está Criendo ¿Qué? Sí, pero O sea Pero, ¿por qué bajó? ¿Qué va a hacer Mama? Este que Interrumpir la explosión Con sus balas ¿Qué? Voy a aumentar La más Quise ser el héroe Chin Y ese otro Hora El del helicóptero Está muerto Chin, 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 chin Sube, sube, sube Ah No manches Espera Espérate No No, no jodas No se manejaron Este, R Va Venga, venga Asciende Ahora Ya Este chisme Lo va a aguantar mucho más Solo unas cuantas manganas más Chin Ya se convirtió el piloto Ya se convirtió el piloto, creo Sí, ya está Ya está convertido Ya lo hubiera dejado irse Chin, 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 chin Chin Sí le di, sí le di Vientos Ah Pues hay que acabar esta, esta, esta misión Estas misiones Primero Oye, qué, qué onda, eh Milimétrico lo de Oh, shit Ya han caído en unas oficinas Chin, chin, chin No, ya sin aspas Y como Un verdadero proyectil Fue a dar A los anuncios de De una lencería 3x Chin Bolas O sea, no entiendo cómo Estos tipos son de Ay Jojutla Todos los zombies allá abajo Y ahí viene el helicóptero Se va a caer y se va a romper Y todos nos vamos a ir a la shit Oh, oh, corre Oh Vientos ¿Estás bien? Sí Estás bien Tremenda caída que se han Aventado y estás bien Ya La marihuana La marihuana Es la clave Oye, sí es poderosa Esa marihuana, eh Es poderosa Créeme que sí Porque O sea Créeme que ya no lo dudo Ahora me aviento Entonces Sale ¿Qué rayos? Y otra vez ¿Qué? Y otra vez Me dijo Y ya se Me metí en su ojo Y ya no pude ver nada Y ahora veo arañas Y veo gente En capullos Y una jirafa Que le está dando Pilín a una muchacha Jirafa Le está dando Pilín Este A ver Creo que ya Guardando Contenido No apagues Logro Logro desbloqueado Una noche muy larga Ok Ah Seleccionar campaña Leon A ver Vamos con la de Leon Dificultad ¿Dificultad Normal O veterano Profesional O infierno ¿Qué es la más difícil? Infierno No 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 Profesional Veterano De hecho yo se me acuerdo todo Veterano O normal Para acabar rápido esto No está repitiendo Veterano Vamos veterano Vamos veterano Para que no sea normal Ni tampoco sea aficionado ¿No? Veterano Vamos veterano Vamos Marat Gracias.